El podcast que estás por escuchar fue realizado gracias a nuestros amigos de UniversoNet. Si aprendimos algo en esta pandemia, es lo importante que es estar conectado a lo esencial. Por eso, UniversoNet te conecta porque es lo esencial de Internet. Pedí tu servicio llamando al 0800-444-0572. Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a Reinova, una coproducción de La Voz del Interior y de Escuela de Innovación. Bueno, que pretende, que aspira a ser un espacio para compartir experiencias y para hablar de cómo reinventarse y cómo innovar. Soy Daniel Alonso, editor de Economía y Negocios de La Voz y me acompaña hoy y en todos los episodios que vendrán Hernán Virgolini de Escuela de Innovación. ¿Qué haces Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo andás? Un gusto, un placer estar acá con vos. ¿Qué vamos a hacer en Reinova? Vamos a charlar sobre los desafíos de crear negocios en esta época. Desmitificar ideales, revisar métodos, procesos y herramientas en particular. Desde la experiencia práctica de líderes, empresarios y consultores que nos van a ayudar a bajarlo esto a la práctica y a nuestra realidad. Bueno, acordate que vas a poder escuchar este y los episodios futuros en Spotify, donde te invitamos a que nos sigas, o en cualquier otra aplicación de podcast. También van a estar disponibles en lavoz.com.ar y los vamos a ir publicándolos en las redes sociales de La Voz y de Escuela de Innovación. Bueno, como este podcast es también una suerte de emprendimiento, qué mejor que arrancar por la semilla, por los emprendimientos, o mejor dicho, por el emprendedurismo. Mi primera pregunta, ¿no? En medio de esta fortísima disrupción que hoy atraviesa el mundo, y ya te la tiro Hernán, ¿qué entendemos hoy o de qué hablamos hoy cuando hablamos de emprender? Muy buena pregunta, y no sabes qué amplia que es. Yo lo llevo a la práctica real del día a día, que es creer que somos capaces de hacer algo al respecto. Es decir, encontrar algún tipo de problemática o algún dolor, alguna tensión, perdón, que nos afecte, hacer algo al respecto y tratar de cambiar esa situación hacia una nueva situación. Para mí eso es emprender. Mirá que loco, porque así como vos lo decís, si vos lo llevas a la teoría, es prácticamente, me hace acordar cuando estudiaba epistemología, que dentro de lo que es la teoría de conocimiento y de abordar un problema, es exactamente lo mismo. Pero bueno, llevado a la práctica y explicado de esa forma, es mucho más entendible. Pero también está otra historia, ¿no? En esta definición, pensar desde el origen el valor que uno le aporta a la sociedad en la solución de ese tipo de problemas, ¿no? Del problema que uno elige. Claro, porque acá está muy interesante la etapa que estamos viviendo también de cambios, ¿no? Pero vieron que, uy, si no se ha inventado es porque no se puede hacer. Esa mentalidad hoy en día ya se repite muy poco. Hoy en día está todo por hacer, porque el entorno nos va cambiando muy rápidamente. Entonces, nosotros, los emprendedores, son personas que están diseñando el futuro de lo que vamos a vivir. Entonces, con respecto a esto, ¿qué aporte le pueden dar, no? A la sociedad y todos. Fíjense cuáles son las empresas o las, llamémosle, los servicios que hoy utilizamos. Son servicios que han sido creados en los últimos 20 años, la mayoría. Entonces, bueno, esas personas se pusieron a crear algo que hoy todos utilizamos y se han masificado, ¿no? Entonces, yo creo que el aporte hacia la comunidad es fundamental. Imagínense esta crisis que estamos viviendo hoy sin tecnología, sin internet, por ejemplo, o sin videoconferencias o sin los teléfonos celulares. ¿Qué haríamos, no? ¿Qué distinto sería el encuentro nuestro, no? Sí, totalmente. Pero hay otra cosa que a mí también me inquieta y que es justamente esta época de la que estabas hablando, porque decíamos al comienzo, es muy fuerte la disrupción y a su vez los emprendedores van a ser también disruptivos sobre esa misma disrupción. Suena como si fueran movimientos sísmicos continuos, ¿no? Sí, lo interesante es que el entorno cambia y cuando cambia el entorno, que es el comportamiento de las personas, las formas de comunicarse, entorno se le llama a todo lo de alrededor de nuestra organización, ¿no? Nacen oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para estar cerquita de esas oportunidades y buscarlas, no? Bueno, eso con esta lógica, con estas personas, ¿no? Los emprendedores. Y con esta lógica de la innovación, de crear cosas que alguien quiera comprar, que alguien quiera usar, que alguien quiera tener. El entorno cambia, decías, y también hay un entorno en el cual se gestan los emprendimientos, y no es menor, digamos, toda esa placenta, ¿sí? Todo ese universo de incubación en el cual los emprendimientos se pueden desarrollar, se pueden retroalimentar, madurar, crecer, no es menor. Y por eso también nos vamos a preguntar, ¿qué pasa aquí con el sector público? ¿Cómo está ayudando? ¿En qué campos eventualmente las políticas públicas están incidiendo más en el apoyo que hay a los emprendedores, no? Sí, ahí hay muchas cuestiones, ¿no? Pero la principal es, emprender es muy difícil hacerlo solo. Te diría casi imposible, ¿no? Para emprender o para crear o para innovar se necesita de un montón de gente. Se necesita de equipo interno, se necesita de un entorno donde pueda florecer ese equipo, que es un entorno de prueba, de práctica, de experimentación. Se necesita de personas que puedan, que tengan la, digamos, la buena onda de poder probar lo que nosotros le estamos mostrando, porque al principio son prototipos y son cuestiones como muy básicas y simples, y tiene que haber ese otro que esté dispuesto a darnos su tiempo y a poder validar, a testear. También requiere de un montón de especialistas que necesita uno para emprender de distintos tipos, desde lo económico, desde la inversión, desde las tecnologías que existen, desde cómo hacerlo, digamos, rentable, del modelo de negocio. Hay un montón de aristas cuando uno crea, que hay que tener en cuenta. Y para eso es muy difícil ser especialista de todo y hacerlo todo bien. Para eso nos tenemos que ayudar en otras personas, ¿no? Y a nivel público lo que se ha gestado en Córdoba es muy interesante lo que sucede en Argentina también, que es como redes, ¿no? Se empiezan a juntar este tipo de personas con distintas especialidades. Hay redes de emprendimientos tecnológicos, hay redes de emprendimientos per se, hay fundaciones que ayudan a emprendedores, hay como un ecosistema emprendedor donde uno puede ir y buscar. Y eso, digamos, algunas veces es iniciado por el Estado, gestionado por el Estado, pero la mayoría de veces tiene que ver con la comunidad que forma parte de esos entornos en ir, digamos, haciéndola crecer, ¿no? Está bueno. Me hace acordar todo esto que describís a la hipótesis que Arari desliza en sus libros sobre la cooperación de alta calidad. Eso que distinguió a los seres humanos desde el inicio y que fue el rasgo también en la evolución. La cooperación de alta calidad hoy más que nunca para gestar emprendimientos que innoven y que permitan reinventarse. Bueno, ¿te parece que para hablar de esto presentemos a nuestro invitado de hoy, que es Luciano Nícora, vicepresidente de Fundación Endeavor, ¿sí? Espectacular, sí. Luciano es un referente a nivel nacional de este tema. En su historia es muy interesante como él, siendo de un pueblo cerquita de Río Cuarto, viajó a Río Cuarto, luego viajó a Córdoba, estudió aquí y después se fue a Buenos Aires y, bueno, hoy es un referente a nivel nacional. Lidera esta fundación que se llama Endeavor, que promueve, digamos, estas prácticas para los emprendedores, les da herramientas, los ayuda a crecer y, bueno, en sus relaciones es súper interesante lo que él nos pueda traer y por eso lo invitamos hoy. Así que, bueno, un gusto, Luciano. Bienvenido al programa. Buen día, Hernán. Buen día, Daniel. Muy contento para compartir estas cosas que pasan en el momento que tenemos mucho tiempo para estar en su casa y pensar. Lindos espacios para que craneemos juntos de cómo podemos pensar el mundo de otra manera. Espectacular. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntas. La idea es que, bueno, nos puedas contar tu perspectiva sobre esto y la primera es, ¿se puede emprender solo? Sí se puede emprender solo. Digo, la mucha cantidad de emprendedores emprende solo. A mí no me gusta emprender solo, no me gusta hacer nada solo, me gusta compartir la vida. No es una cosa que se pueda o no se pueda. Yo recomiendo emprender en conjunto, emprender con un socio, con un compañero que complemente un poco las carencias que yo tengo. Si soy un emprendedor con perfil muy conquistador, muy de ir para adelante y de crear, por ahí necesito un emprendedor socio que sea más colonizador, de consolidar el proceso, de entender cómo se opera, de estar pensando en el día a día. Tiene que ver, para mí, la vida es mejor hacerla con otro. Dicen que cuando uno quiere ir rápido va solo, pero si quiere llegar lejos va con alguien. Este es el difícil tarea. Bueno, eso de tener un socio implica millones de cosas, es como un matrimonio. Esto es una relación que es difícil administrar, pero que es muy positiva en el largo plazo. Perfecto. Eso a nivel interno de equipo, ¿no? Pero también a nivel externo. Hagamos de cuenta que tenemos dos opciones. Nosotros con nuestro equipo de socios estamos ahí encerrados en un lugarcito y queremos cambiar el mundo, ¿no? ¿Esa lógica te parece, digamos, buena? O te pongo una opción, ¿no? Que es salir y vincularme con, digamos, con todo el mundo, con todos los otros, digamos, emprendimientos, con empresas, con organizaciones, con fundaciones, con, digamos, ¿cómo la ves del equipo hacia afuera, no? ¿Cuán importante es relacionarse? Es muy, pero muy importante relacionarse. Pero primero tenés que consolidar un trabajo en un equipo interno que haga que tengamos claro dónde vamos, ¿no? Me parece que hay un tema... Siempre hablo de que en el mundo emprendedor, cuando uno habla de emprendedores, tiene que hablar de un líder. Habla de una persona que se impone y que tiene un objetivo y se impone a los obstáculos que se le van suscitando para llegar a un objetivo. Camino difícil, pero con ganas de invocación de hacerlo. En esa invocación de hacerlo, lo que por ahí un poco comentas vos, tiene que ver con que yo tenga que validar conocimiento, entonces con el mundo externo valido conocimiento. Pero yo tengo que lograr tener claro y trabajar para adentro qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, primero lo hago internamente, solo. Después lo hago en conjunto con mi grupo emprendedor, con mi grupo de cofundadores, donde de alguna manera nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos resolver en esta vida? Porque si yo no tengo claro qué quiero resolver, cuál es la propuesta de valor, cuál es la estrategia y cómo lo hago, después salgo al mundo y uno me dice, che, estaría bueno hacer helado. El otro estaría bueno hacer gaseosa. El otro vender servicio. Entonces, es un molón de ideas que al final de cuentas todos estamos confundidos sin tener claro dónde vamos. Entonces, primero, como todo el emprendedor, aunque le gusta la acción, tiene que pararse, pensar, reflexionar y construir una idea y una estrategia de cómo llevar adelante el problema que quiero resolver. Y luego, si salgo al mercado, validar, 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 a contratar gente, a buscar inversores y demás, que es crítico. Pero digo, hay una etapa anterior que tiene que ver con encerrarme con el grupo fundador y definir qué queremos hacer en esta vida. Vos sabés que decís, Luciano, es interesante desde este punto de vista, porque yo lo imagino proyectado a cómo esto fortalece la maduración de un ecosistema. Porque vos primero te preguntás, o el equipo de trabajo se pregunta, ¿qué hace? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Pero después también esas mismas preguntas se las tiene que hacer cuando se tiene que relacionar. ¿Para qué se relaciona? ¿Por qué? ¿Y cómo se relaciona particularmente? ¿Cómo ves eso acá en Argentina? ¿Cómo lo ves en comparación a otros países de la región? El tema de cómo me relaciono es un tema de maduración. Yo cuando hace unos 20 años que me toca ir a Estados Unidos y volver y ver cómo es el ecosistema corporativo, no tanto emprendedor, sino más corporativo, que tiene su fundamento de historia de 100 años de compañía nacida en Estados Unidos, es muy agresivo cómo, para los latinos, cómo se relaciona el americano. El americano es un tipo que en ronda de negocio, o me ha tocado encuentros con emprendedores y inversores, no tiene tiempo. Entonces el tipo dice, sienta con vos. Dice, ¿vos qué haces? Yo me dedico a la electricidad. ¿Vos qué haces? Yo me dedico a producir agropecuariamente. ¿Hay alguna...? No, listo, chao, me voy. Disculpame, pero no tengo un minuto más para hablar con vos. O sea, de una manera tan frontal y tan agresiva que nosotros tenemos una introducción, hablamos, nos abrazamos, nos besamos, che, hagamos programas juntos, y después resulta que no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer y con lo que vos deberías hacer. Nos pedimos disculpas, nos saludamos y perdimos tres, cuatro horas. Ellos son mucho más concretos, ¿no? Mucho más concretos. ¿Qué machamos? A ver, yo hago tal cosa, no, si no, 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 no hablo porque hay mucha gente para hablar, yo necesito concentrarme. Estos latinos hemos ido aprendiendo de poner más foco y guardar mucho el tiempo. Entonces, yo lo que veo en Córdoba en los últimos 15 años en el ecosistema, muchas reuniones por reunirse. Luego va madurando cada uno, va entendiendo qué hace, qué sabe y qué quiere, y va empezando a ser más selectivo en ese network que va construyendo y en esa red para ver cómo ir logrando resolver sus temas a través de la red. Yo creo que el emprendedor encuentra todas sus soluciones, todas sus soluciones tienen que ver con la red. el inversor, el conocimiento, el que va a trabajar con él, es fundamental. Yo veía las pymes tradicionales donde el pyme que la fundó está encerrado en su oficina, años y años encerrado, viendo el mundo de su lugar y demás, cuando veo el mundo emprendedor, saliendo a la calle, luego de consolidar su proyecto para validar, 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 construir. En ese camino, valido, en ese camino consigo socios, en esa red consigo el inversor. Es muy, pero muy importante cómo utilizo la red para emprender. Pero digo, con el tiempo uno evoluciona y es mucho más eficiente en usar esa red. Porque por ahí me llega gente a mí, yo soy como un nodo de la red donde trato de distribuir gente que quiere una cosa y cómo contacta con la otra gente y trato que cada vez llegue a mí gente que busque algo que yo sí le puedo resolver y no cosas que no le puedo resolver porque entonces si no pierdo mucha cantidad de horas en atender cuestiones que yo no tengo nada que ver. Me parece el perro. De alguna manera me parece que está siendo muy eficiente el ecosistema para que cada persona que quiera entrar en el ecosistema sabe que para ir a un proyecto que estaba en la fundación tal, para ir a tal proyecto va al gobierno tal. Y me parece que cada vez está más consolidado y bien distribuido los roles y funciones del ecosistema. Espectacular. Y una preguntita más para cerrar. ¿Qué significó para vos el emprendedurismo en tu vida? Uy, qué pregunta. La verdad que es como haber descubierto en alguna etapa de mi vida mi propósito filosófico. A ver, yo vengo de una familia no empresaria donde un papá abogado, una mamá médica, un papá que trabaja a la justicia, juez, es una mamá profesora de la facultad, entonces no estuvo en mi esencia el mundo empresario. Fui detectando que tenía inquietudes hacia la actividad empresaria, pero hace 20, 30 años atrás era como una extracción de castas, solamente el empresario que era hijo de empresario. Entonces, esto de que encontré un día, me tocaron la puerta en Endeavor y me dijeron que era emprendedor, yo sé lo que era ser emprendedor hace 20 años y empezar a abrazar este modelo de un capitalismo más meritocrático en el que el que se esfuerza puede serlo como más igualdad de oportunidades, me enamoré perdidamente y estuve 20 años trabajando mucho en este ecosistema y construyendo mucho para que se formara a nivel país, tratando de que todas las regiones tuvieran la igualdad de acceso a la información en referencia al high impact entreprender, que es lo que hacemos nosotros, el alto impacto en emprendedores es construir compañías grandes y tratamos de llevar desde Buenos Aires, Córdoba, Ushuaia, la Quiaca y pasó, creo que hay mucha conversación de que se pueden construir compañías grandes de cualquier punto de la Argentina y me parece que fue una cosa, un gran amor, hoy se me anda despertando otro amor que es el triple impacto y el tema de que las cosas que hago tienen que ver con impacto, mi crisis de propósito actual tiene que ver que todo lo que haga en el futuro tiene que ver con impacto, entonces me parece que están haciendo otro amor, entonces digo el emprendedismo fue un amor y creo que están haciendo otro que también el emprendedismo pero con impacto, aquello que de alguna manera tiene impacto en la sociedad, en el desarrollo social, en el desarrollo ambiental, todas estas cosas que tienen que ver con un mundo más lindo, más agradable para la comunidad. Qué bueno, qué buena, qué buena reflexión y me voy a detener una cosa ahí súper interesante de que hablaste desde Córdoba o desde Argentina se puede llegar a otros lugares, qué opinas y en este entorno nuevo, en la cuarentena, vamos a hablar de este último mes y medio, ¿qué se puede hacer desde acá? Lo bueno es que Argentina tiene buenos recursos y buena capacidad de construir conocimiento, lo malo es que somos por ahí malos a nivel político o a nivel colectivo desde el punto de vista cívico para construir confianza, seguridad y política a largo plazo, esto es lo que no podemos resolver, nos cuesta mucho con lo argentino, entonces por ahí hay mucha tarea de conocimiento individual que no accede a tener una buena retribución porque no hay un mercado que pague eso porque quiero ir a Argentina, pero entonces yo anhelo y espero y observo una oportunidad enorme en todas estas cantidades científico y talento argentino increíble, la posibilidad de ser un freelance y trabajar para el mundo, siempre pudo, pero ahora nos dimos cuenta que es real, nos parece, digo, estos cambios de la pandemia siempre me hago la pregunta si esto es un RISID o si es una suspensión y que después todo sigue igual, yo no sé si es una cosa o la otra, lo que sí sé es que sí se van a acelerar procesos que ya estaban en embriones de cambio, comercio electrónico, delivery, la gig economy, digo, hay muchas cosas que ya estaban y que terminaron de convencer a la gente que esto se puede vivir así y no pasó nada, yo me imagino mucha gente desde Argentina con un conocimiento técnico muy profundo que hay muy buen talento trabajando para cualquier lugar del mundo de manera por Zoom, por Home Office, ya no es un Home Office de empresa de Córdoba al barrio o a la sierra, es al mundo, es un Home Office al mundo, entonces me parece que ahí está la oportunidad un poco de la Argentina o de cualquier lugar del mundo y de Córdoba que genera talento educativo constante, una universidad generando gente que piensa, que piensa, que piensa. Es espectacular eso y encima es como que yo lo veo así, viste que antes se hablaba del futuro del trabajo, era como el futuro, se hablaba, bueno, en el futuro se va a hacer esto y ahora con esto que nos sucedió ya es la realidad, o sea, dejó de ser futuro porque es como estamos conversando ahora, es como estamos trabajando ahora, es como estamos produciendo ahora y es como que nos dimos cuenta de los beneficios también, obviamente que tiene sus contras, pero de los beneficios que esto puede tener no solamente para nosotros sino para nuestra economía también, ¿no? Bueno, eso nos ayuda a cerrar la parte con Luciano, te agradecemos un montón, me gustaría hacerte un último comentario ahí de nuestras redes y es una historia que tuvimos en conjunto ahí cuando invitamos a un amigo nuestro africano a comer asado a tu casa que me acuerdo me escribiste y me dijiste Hernán, te quiero invitar a comer un asado venite que quiero conocer a tu amigo africano y así fue como fuimos a tu casa y nos recibiste de una manera increíble ¿por qué te encanta hacer eso? Esa es una pregunta tipo más personal, ¿no? Creo que la, primero que para mí el encuentro es una cuestión mágica, ¿no? la posibilidad de encontrarse con el otro implica cuestiones más que los encuentros humanos han logrado transformaciones únicas en este mundo tratemos de encontrarnos para hacer las cosas bien y no mal, ¿no? Creo que empecemos a hacer que el mundo sea mejor en estos meses y medio nos dimos cuenta que el mundo se puede revertir y que las contaminaciones se pueden revertir y demás pero digo, me parece que por un lado el encuentro, ¿no? la posibilidad de encontrarse con el otro de mirarse a los ojos de conectar de generar esa conexión ancestral de que yo con el otro soy mejor que solo, ¿no? Y después el tema de la necesidad como abusiva del aprendizaje, para mí el aprendizaje es mi vida, ¿no? Entonces yo poder tener una conversación con gente mientras más distinta y diverso yo más aprendo, cuando hablo mucho con gente de mi edad y gente muy parecida a mí no aprendo nada y me reaburro, le digo flaco terminemos de aburrirnos porque siempre hablo lo mismo, entonces digo, son mis amigos con cariño, los abrazos, pero digo, ¿dónde aprendo? Con gente distinta, muy distinta, donde alguien me cuenta una realidad distinta, me cuenta su historia distinta, ¿por qué la gente piensa distinto a mí? Yo necesito aprender ¿por qué los otros piensan distinto? Porque los conozco y ahí empezamos a acercarnos, ahí empezamos a sentir que podemos negociar algunos puntos y ponernos de acuerdo. Me parece que ese día esa conversación con Daba era increíble ver como una familia de años y años y años de ancestrales de gobierno en África lograba con, para mí, uno de los líderes más importantes que me ha tocado leer y que más admiro que la empatía y la paz para resolver problemas de diferencia étnica y racial. Buenísimo, muchas gracias Luciano, la verdad, un orgullo que seas de acá, de Córdoba, que seas un referente para todos nosotros y te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias Hernán, gracias Daniel y a disposición puedo necesitar. Un abrazo a toda la audiencia. Besos. Dale, chau chau. Chau chau. Agradecemos de nuevo a Universo Net, nuestro auspiciente y te recordamos que en tiempos de aislamiento Universo Net te trae el mejor servicio, internet hasta 15 megas con modem autoinstalable para que todos podamos conectarlo de inmediato. Entra a universo-medionet.com.ar y conectate a todo. Buenísimo, vos sabés, me estoy acordando cuando era chico, hace ya muchos años, que leía unos cuentos que al final, viste, venían con una moraleja. Bueno, me gustó esa figura para pensar a ver qué moraleja nos queda de lo que charlamos con Luciano. Me tomo el atrevimiento de una mínima conclusión en realidad de un par de palabras que he anotado. Me ha quedado esta historia de la red y lo asocio con la economía colaborativa y también me pregunto cuán preparados estamos en nuestro entorno para hacer un desarrollo de economía colaborativa que sea intensa, que sea profunda, que sea muy valiosa y que tenga alto impacto. Porque esa es la otra palabra, el tema del impacto. Está bien, Luciano está relacionado con una fundación como Endeavor que pone mucho foco en los emprendimientos de alto impacto. Pero necesariamente hay que impactar. Quizás sea muy fácil decirlo, pero cuando los emprendedores encuentran una idea, encuentran una manera de ser disruptivos, encuentran una forma de solucionar un problema, ya es un impacto. Y después la capacidad de ese impacto o la escala que tiene ese impacto es lo que le va a dar la maduración a ese proceso, pero también la maduración a todo ese entorno. No sé cómo lo ves, Hernán. Sí, espectacular. Yo también tomé un par de notitas, me pareció... Tengo tres temas. Uno con respecto al impacto que era el cierre, pero me encantó como dijo que está enamorándose de algo un poquito distinto al emprendedurismo, que es el triple impacto, le llamo, y que se hable un poco de las mejores empresas para el mundo. Sería genial hacer una entrevista a algún experto acá local o regional de esto en los próximos capítulos. Vamos a hablar de esto, pero es decir, no solamente crear un entorno que sea o algo nuevo, un emprendimiento, una oportunidad, sino que eso también sea bueno para todos, no solamente a nivel económico. Luego, el segundo punto, me pareció interesante el tema que dijo primero adentro, primero hacemos digamos a nivel personal una búsqueda y una claridad de lo que quiero hacer, luego a nivel equipo como una segunda etapa, bueno, a ver quién me puede complementar, quién me puede ayudar a nivel equipo y luego afuera y luego salgo porque eso es fundamental y clave para poder lograrlo, que creo que nuestras preguntas iban ahí, iban, cómo es afuera y estuvo muy buena con la conclusión de que dijo, no, no, está bien, afuera está buenísimo, pero empecemos primero adentro y después me llevo esto otro de aprender de gente distinta, los emprendedores son muy curiosos o somos muy curiosos y nos gusta aprender un montón de cosas, pero esto de que sea el otro distinto para que yo logre comprender por qué lo hacen así y que me traiga algo nuevo me pareció muy interesante, ¿no? Y eso sería el último puntito que tengo. Está perfecto, me cuelgo de ese último punto también, lo valoro un montón, ¿sabés por qué? Por esto de que hoy las tecnologías, las redes sociales son una especie de tautología, hablan de lo mismo pero por sobre todas las cosas hablan de lo que nosotros pensamos sobre eso mismo, ¿sí? Y en general nos encontramos o nos conectamos en ese mundo de redes sociales con gente que piensa parecido a nosotros y nos reduce el círculo y esto que plantea Luciano y que remarcas vos de juntarse y de aprender pero por sobre todo de disfrutar más de eso con quienes piensan distintos y aprender junto con ellos creo que por ahí pasa no todo pero una buena parte de otra cosa que dijo Luciano que es el hecho de poder generar un entorno de confianza, de seguridad, de políticas de largo plazo que al fin y al cabo son mejoras institucionales y las instituciones las hacemos nosotros, los ciudadanos, ¿sí? Bueno, estamos llegando al final, acordate que nos podés escuchar y encontrar info de este podcast en lavoz.com.ar, también en Spotify, en todas las aplicaciones de podcast, por hecho, en el Instagram de Escuela de Innovación, en las redes de La Voz y como no queremos ser tautológicos, bueno, te invitamos también a que te sumes opinando en nuestras redes, haciendo feedback, criticando, por cierto, también. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, Hernán, un placer, ¿eh? Igualmente, me encantó, estoy feliz, ya quiero empezar a grabar el segundo capítulo, un gusto. Bueno, un saludo muy grande, nos encontramos en la próxima, chao.